Nosotros detectamos que el año pasado, esta empresa, Bacar, a lo largo de 196 días, efectuó 272, repito, 272 retenciones indebidas de fondo. La empresa Bacar, que le presta servicios de transporte de caudales a la municipalidad, habría retenido dinero de la comuna y el concejal Domina denuncia que peligra la devolución de los montos y la multa aplicada por la quiebra de una de las compañías del grupo. Caminaron, por decirlo de algún modo, la plata de los vecinos, de los contribuyentes. Esto trae un grave perjuicio, yo creo que hubiera sido causal de rescisión del contrato o por lo menos una sanción muy grave. La municipalidad le aplicó una multa económica de bajo monto y le dio 24 cuotas para poder pagarla forzando un decreto que prevé este tipo de financiamiento solo para deudas tributarias, no para incumplimientos de concesionarios o proveedores. Lo cierto es que hay un trato muy indulgente con esta empresa. Y ahora se ha agravado porque el titular del grupo o la empresa madre del grupo, la compañía Barrera ha sido declarada en quiebra, con lo cual complica las perspectivas de continuidad del contrato y sobre todo recuperación de la plata de esa multa que no se cobró. ¿Se sabe cuánto es el dinero comprometido? El dinero a lo largo de todo ese tiempo ha variado. Yo saqué un promedio, porque tengo el informe de tesorería día por día. El promedio diario eran 6 millones de pesos y el atraso promedio 9 días. Si uno hace un simple cálculo con las tasas vigentes en el mercado financiero, sobre todo en las mesas de dinero, se va a dar cuenta que la multa que le aplicaron, 3 millones y medio, es irrisoria frente al posible beneficio que pueda haber obtenido la empresa Bacar aplicando esos fondos en el circuito financiero, que de hecho lo hacen. Justamente los problemas que está teniendo ahora es porque muchos ahorristas se han presentado a la justicia solicitando la quiebra a la que la justicia hizo lugar por incumplimiento del contrato.